El presidente de Congabol indicó que los ecuatorianos se encuentran en el departamento de Santa Cruz con mucho interés de la genética bovina de raza en el Oremocho. Resaltan que hay la posibilidad de exportar. La genética que tienen los ganaderos que crían ganado de élite en Bolivia. Y eso es bueno porque ya se viene exportando semen y embriones de algunas razas y ahora hay otros interesados que también quieren adquirir nuestra genética. Eso nos halaga muchísimo porque vemos que sí tenemos una buena genética en Santa Cruz, en Bolivia diría, y que debe ser democratizada para toda Bolivia. Y debemos aprovechar a los bolivianos la genética que tenemos. Y eso vamos a hacer. Que los bolivianos aprovechemos la genética antes de pensar en importar, que también es bueno.